muy buenas chicos como están 100 bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy voy a tratar de subir este vídeo porque nunca casi nunca por no decir nunca subo este tipo de vídeos porque realmente son solamente una imagen y no traen nada relevante y no hay mucho que comentar pero bueno para aquellos que quieren saber cuántas protegemas podrán obtener en la nueva versión 4.2 que empieza el 11 del del mes 8 y terminar el 12 perdón hasta flojera me da a ver este información bien que va a comenzar el mes 11 es decir noviembre el día 8 y va a terminar el mes 12 es decir diciembre el día 19 la primera mitad así que abajo nos dice cuando termina la primera mitad bien que es lo que estamos viendo en este en esta imagen bien primero que nada nos van a dar 2830 protegemas de exploración de eventos limitados nos van a dar 2260 de comisiones del día es decir este las conexiones que hacemos diarios o las misiones diarias el polvo el polvo de prueba estas son 800 que aproximadamente son si no mal recuerdo son los intercambios en la tienda de paimon supongo debe de ser y también debe ser precisamente la prueba de los personajes que está aquí abajo que debe ser 80 puntos tenemos el espiral de abismo que nos va a dar 1800 los logros o archivo mens son 305 welkin mood imagino que deben de ser el evento principal que debe estar pasando en el juego aquí también nos muestra en la parte de arriba nos muestra las protegemas que nos van a dar por el acto número 5 por la historia de furina la estatua de los 7 y weapons que básicamente donde vamos pasando las estatuas los debemos así los cofres 1300 estatuas de los 7 hasta nivel 120 fue un ten lo sin nivel a vale la fuente de fontaine 320 el evento principal mil curios cámara que éste la cámara imagino que es la principal de este personaje de charlotte vale imagino que es la nueva vez de echarlo de tener algunas funciones un bus mecánica 420 a no perdón son los eventos vale los eventos de temporada curios cámara fungus mecánicos y battle event vale que es un evento de batalla el login diario que básicamente es el que se conecte todos los días para ganar 100 protogemas que obviamente son cada 5 o 6 días más o menos que te dan cierta cantidad protegemas hasta sumar 100 la life thing de la 4.3 300 la actualización de mantenimiento del de la 4.2 código de protogemas 60 hace poquito nos dieron 1 de 30 que puse por ahí en un vídeo si no aquí lo tengo por aquí lo debo de tener a ver si lo tengo por aquí no no ya lo perdí vale acá estaba el código de 30 portogemas que en el caso serían 2 1 para cada parte del el evento de la 4.2 el evento web que ya lo puso sobre aquí códigos twitch drop vale unos 50 estos 40 y 40 son 40 para en la gira a la gira 40 para el arconte y de agua y con furina y 40 para el próximo personaje vale los tristos drops que esos son los que normalmente dan por cada versión vale y marca que solamente son 50 así por lo solamente 50 vale porque nada más es un evento si alguien sabe qué cosa es el walking moon porque no tengo seguro yo según son los eventos principales pero el walking moon no se se refiere a sé que no es el pase de batalla pero debe ser algo algo similar vale algún evento especial por el precisamente digo que evento porque tiene 420 aquí vale debe ser el evento principal el battle pass y bueno pues aquí tenemos la cuenta completa para quienes sean free to play o sea que no pagan nada del juego no meten dinero walking moon me imagino que para los que le ponen algún evento o algo especial que paguen supongo no sé exactamente a menos que sean atiende paimon supongo o algo así no sé exactamente vuelvo a repetir y tenemos para los que tienen estos dos más el pase de batalla alrededor de 108 deseo esto es un aproximado no quiere decir que sea exactamente las protogemas que nos vayan a dar puede ser más o menos etcétera pero es un aproximado 108 deseo no está tan mal 62 por ahí y tenemos aquí en la pantalla principal gracias a war impact por habernos traído esta información como siempre no me gusta hacer este tipo de vídeos pero bueno es informativo y a lo mejor a la gente le interesa hay gente que le interesa puesto que lo ponen como información esto es de salido de juta o lovers así que venga chicos espero haya servido esta información y nos vemos en otro capítulo